De momento vamos hacia Bousseau y de allí a subir las cuevas de Canilogre. Allí detrás está la parte del grupo y aquí la otra parte. Vamos a ir hacia Bousseau, pero por un sitio que ya nos metimos una vez, que tengo un vídeo por ahí. Ya se ve las montañas. Que hay unas rampitas bastante divertidas. Vamos a ver a Pedro, que aquí vemos las montañas. ¿Se ve las hormitas? Ahora tiramos a la izquierda. Os vais a enterar de lo que vale un peine. Las cuevas nos van a saber a poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Rampón! ¡Ya, pues! Hacemos lo que podemos. Hombre, ¿no te queda otra? Claro. Ya que estamos aquí. ¿Qué inclinación tiene esto? ¿Porcentaje? Pues vamos por el 9. ¡Ah, eso aún es poco! Vamos por el 10. ¡Sigue, sigue! Que tienes que llegar al 20. Vale. Aún hay otra que creo que llega más. Sí, aún nos queda, aún nos queda. Pero esta es la peor. Yo creo que hay otra, ¿eh? Bueno, pero... No quieres contar la verdad. No, pero... Estoy viendo la peor. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Tenemos que ganar, pero será muerto! Sí, sí. Voy a subir. Voy a matar el tiempo subiendo rampones. Sí. Sí. Es un tonto. Sí. Si vas a subir por la alcera, también vuelvo la misma. Pero ¿dónde está la emoción? Sí, estoy emocionando. La ruta esta era eso. Venir por aquí a descubrir nuevas sensaciones. Pues no tienes que ir con tu rostro. ¡Aquí son buenas! Seguirá subiendo un poco, pero ya está casi. La montaña donde se encuentran las cuevas de Canelobre. Que es donde nos vamos a dirigir ahora. Es decir, si esto nos ha parecido duro, nos queda aún que subir nuestras amadas rampitas de las cuevas de Canelobre. Hemos pasado la urbanización de Llano de los Pastores. Donde posee unas rampas muy divertidas. Esto es la urbanización de las Lamentaciones. Sí, también podría llamarse así. La urbanización de las Lamentaciones. Y ahí enfrente tenemos la última Lamentación. Las cuevas. Las cuevas de Canelobre. ¿Pero en serio va a ir a subir? ¿Paco? ¿Hemos venido a ellos? ¿Paco? 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 ¿Eso que es para ti? Y además, mira cómo está Juanjo ahora. Si no subimos, Juanjo se nos queda con ganas. Ya no viene. Claro. Ya no viene más gente. Porque estamos en la ruta. Venga, que hay que darle más sabor. Vamos allá. Después de lo que hemos estudiado, no es nada. Claro. 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 Pero, ¿qué es esto? Después de 200 kilómetros con granizo cayéndonos en la carretera inundada. Que creíamos que nos llevaba la riada. ¿Qué es esto? Pues, esto es esto. Otra aventura. Sí, sí. Esto también se pone la cosa bonita. Se va inclinando. ¡Gracias! Viene ahora el 10 por ciento. 11, 11 por ciento. Ya terminando el 11 por ciento. Vamos a ver el cartelito que viene ahora. A un kilómetro para llegar a las cuevas de Canelobre al 12 por ciento. Pero eso será para llegar a la bahía. De la bahía para arriba y otro kilómetro. Estamos en la cota. 500 metros. No quiero darte la chapa. Eso que se quede ahí grabado. Que no quiero darte chapa. Está siendo considerado. Gracias. Porque luego sale en el vídeo y está mal. Claro. Mira, vaya compañera. Pues sí. Ya no puedo ni hablar. Y ahora en breve pasaremos la barrera. El cartel Covex de Canelobre. Ya. El último tramo ya. Vamos a hacer. Pasamos ahora la barrera que no está puesta. Y vamos para arriba. Y vamos para arriba. Ahí están. Bienvenidas. Buen comida. Mirad que vistas más espectaculares. Llegamos arriba. Es espectacular. Llegamos arriba Goves Canerobre 570 metros Porque la última vez que subimos lo miré Y eso igual que Juan José Cuerda Pero creo que son 4 kilómetros Ah, para allá que está diciendo que para ir a la carrasqueta La recta hasta arriba Sí, es verdad, se ve la recta hacia arriba La recta mortal, es la de la muerte Es que a Paco le gusta mucho ir a la carrasqueta Le vuelve loco Y por aquí viene alguien que yo creo que será Paulo, ¿no? Las Cuevas de Canerobre son uno de los principales atractivos turísticos No solo de Bussó, sino de toda la provincia de Alicante Si entras dentro de las cuevas Que se pueden visitar Y la verdad que es algo que recomiendo Ahí puedes encontrar una de las bóvedas más altas de España Que se encuentra a unos 70 metros, más o menos Otro parking Cuando la barrera no está puesta Se puede subir en coche hasta aquí arriba Ya nos encontramos aquí arriba de las cuevas de Canerobre Están situadas en Bussó Diría que a 23 kilómetros de la ciudad de Alicante Y si miramos desde Elche Son 50 kilómetros desde Elche Lo que sí que están son a 700 metros de altitud Cuando entras dentro de las cuevas de Canerobre Impresiona desde el principio Hay una temperatura más o menos de unos 17 grados Que se mantiene constante Por lo tanto, aunque vayas en verano Tienes que ir con la chaquetita puesta Si no quieres pasar frío No, no, no No, 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 no Ne Predestará No, 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 no No, no No, no No Vamos por la carretera de Bussó y ya emprendemos la marcha hacia Elche. Quedan unos 50 kilómetros para llegar. Y 648 desnivel acumulado. Aquí está la fuente donde solemos llenar los bidones y aquí hay unas vistas muy bonitas. Aquí tenemos este póster, Bussó, belleza interior, donde nos demuestran Bussó, un pueblo de deporte. Está muy bonito el póster. Sí, sí, está genial. Y allá hay otro póster que parece de moros y cristianos o algo de eso. Y aquí está la iglesia del pueblo. ¿Te gustó yo? Viendo por aquí nos cerramos la vía al parque, que es tan monótona y también desagigente, que son dos tramos muy aburridos para volver. Pero aquí encima llevamos el viento en contra y se hace más pesado. Por aquí por lo menos la montaña tapa un poco. Y en realidad se hacen solo dos kilómetros más. Con un poquito más de subida, eso sí, pero ya está. Esa está Lomas Peak. Por allí se va Goss y por aquí para casa. Chau. 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 Gracias.